¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal estáis en Bunker Pride? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva partida de Black Ops 2. En esta ocasión os traigo una partida, un poquitito partida del modo de buscar y destruir, en donde estamos jugando en estudio, donde juego con la M8A1, mira el ácer y mira de punto rojo. De armas secundarias no llevo ninguno, en tácticas pues llevo la Granada Peng y en letales llevo la Claymo. De rayas predeterminadas pues el UAV, el RXD y el avioncito de papel. Podríamos decir que esta partida es un versus 5x5, es decir, nosotros mercenarios contra otro clan. Os voy a presentar los miembros de mi clan, en este caso pues está Matafre, miembro también del foro de la comunidad española de Scarlet Duty. Tenemos a Strybor, si no lo conocéis en el anterior vídeo, en el de Ballista, donde juego también buscar y destruir en Turbiner, estaba en el equipo contrario. La verdad que me cayó bien, unas partidas posteriores pues nos agregamos y ahí estamos. Está DLGC, que es el con quien habitualmente juego este modo de juego. Y por último está el compañero Ismael, un sabio que se puso el tag de los mercenarios simplemente para que no estuviéramos en desventaja contra el equipo contrario. Simplemente para que no vieran, ellos vieran también que había un clan para que la partida fuera interesante. Y la verdad que la partida fue interesante, no es el tipo de clan que viene a buscar y destruir para armarse con los escudos. Situarse en la parte de atrás y esperar que viniéramos para ir mandándolos uno a uno o hacer el guarro. Realmente la verdad que jugaron muy bien, no solo estas sino las partidas anteriores a estas. Por lo menos jugamos tres partidas con este clan y fue muy entretenida. Por ejemplo, yo anoche estuve jugando con Alex de Seno ahí en buscar y destruir. La verdad que nos tocó muchas veces este mapa por casualidad. Atento a esto. Matafredi dice que mancos son. Pero atento. En la cámara final. Madre mía. Sin lugar a dudas, dice que mancos son y la que ha liado en la cámara final. Pero bueno, en fin. Bueno, lo que decía, que anoche estaba jugando con Alex de Seno. También buscar y destruir. Y nos encontramos, pues, un montón de clan. La verdad que, no sé, a qué estaban jugando. Y se jugaban al final del mapa, esperando a que viniera. Otros se ponían a jugar con el sniper solo para jugar a hacer los mierdas de Free Shock. Con esa mierda de paranoia dando vuelta con el sniper. Vete a saber cómo coño se hace eso. Pero, en fin. La verdad que anoche, aunque no me encontré una partida entretenida. Sí, es verdad que por lo menos me reí con dos usuarios. La verdad que anoche, como diríamos los canarios, me partí la caja del pecho. Solamente a ritmo. La verdad que grabé la situación. Grabé la situación. Espero montarla y compartirlas con ustedes. Pero, simplemente, desde aquí, darle un saludo al compañero Cerbero. Y al compañero también, Manolo. Soy el mejor. Dos usuarios que, la verdad que anoche, nos hicieron reír. Pero de lo lindo. Entre que Manolo estaba troleando al Cerbero. Que cuando nosotros entramos a la partida, ya Manolo se estaba quejando. De, déjame de seguir, déjame de seguirme, déjame de seguirme. Y aquel no paraba de seguirle. Pues, se rayó y la partida, pues, yo jugué anoche. Casi 20 partidas de buscar y destruir con el compañero de Ales. Pues, prácticamente, en 19 estaban ya Manolo y Cerbero. Siempre, emputados unos con el otro. Porque uno estaba troleando al otro. Simplemente, vete a saber. Haciendo el tonto en busca de destruir. Anoche. No fueron partidas, pues, digamos, entretenidas. No nos encontramos rivales que nos dieran caña. Pero, sí, es verdad que, por lo menos, reírnos. Nos reímos. Pero, un huevo y parte del otro. Esta partida la has visto. Esta partida ha sido rápida. Allá vamos 3-0. Aquí se va a producir la última muerte. Hemos sido lo más práctico posible. Sin llegar a ser campero. Y yo creo que, bueno, eso ha sido lo bonito de la partida. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Rápida, concisa, contra otro clan. Y, por mi parte, nada más. Hasta el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal!